En el día de ayer ingresó al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo declarando la necesidad de dictar la Carta Orgánica Municipal. Es un proyecto que es muy interesante, es un tema que ha sido debatido durante muchísimo tiempo. Recordemos a la ciudadanía que aquellos municipios que no tienen Carta Orgánica se rigen por la Ley 8102, que es el caso de Jesús María. Pero bueno, la verdad que hemos decidido pasarlo a comisión. Hay un consenso generalizado de trabajarlo en conjunto al proyecto de ordenanza. Ese proyecto lo que habilitaría es que el Intendente Municipal puede convocar a elecciones para la designación de convencionales constituyentes, que conforme a la normativa tanto a la Constitución de la Provincia como a la 8102, establece que hay que convocar un doble del número de los consejos. Es decir, que se tendrían que hacer, por cada lista que se presenten, 18 convencionales constituyentes. Esto, bueno, lleva un tiempo, ¿no?, su tratamiento. La comisión, bueno, ampliada es la que va a estar trabajando. Así es, la comisión ampliada del Consejo Deliberante, inclusive vamos a contar en una de esas comisiones con la presencia del doctor Fernando Pérez Tanápoli, con el cual, bueno, ustedes saben que yo he trabajado muchísimos años con él en la asesoría letrada, que es una persona muy formada en todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo. Podríamos decir que es una especialista en el tema, que tiene doctorados al respecto. Así que, bueno, hemos quedado que vamos a convocar una reunión donde el doctor se ha ofrecido gentilmente a participar y poder, bueno, volcar todo el conocimiento que tiene, en aras a que realmente la carta orgánica que se dicta en Jesús María sea una carta orgánica pensada con tranquilidad, donde estén todos los espacios, tanto políticos como los distintos sectores de la sociedad presente, y que no sea un copio y pegue como ha sucedido en otras localidades, donde después han tenido un montón de inconvenientes a la hora de implementarlo. Gracias.